Música Soy tan feliz, ya no me preocupa el mundo Por ser así, sé que temor casi infundo ¿Quién puede negar que la vida es fantasía? ¿Dónde se envuelve vehemente la hipocresía? No me sorprende un desengaño, lo espero Porque he jurado, de las heridas yo ya no muero Viviré así, hasta que llegue la muerte Dejaré al destino, señalarme el camino Decidir mi suerte No me sorprende un desengaño No, no me sorprende un desengaño, lo espero Porque he jurado, de las heridas yo ya no muero Viviré así, hasta que llegue la muerte Dejaré al destino, señalarme el camino Decidir mi suerte No, no me sorprende un desengaño No, no me sorprende un desengaño ¡Bravo!